Avanzan los corredores viales en el departamento del Quindío. Grandes proyectos se encuentran en etapas de diseños, lo cual promete reactivar la economía en el departamento. La conectividad no tiene límites. Mientras más tengamos formas de generar nuevos corredores viales, pues tenemos más desarrollo porque la accesibilidad nos permite eso. ¿En qué va a este proyecto de la avenida Río, avenida Río, avenida Río Ayacanes? Ya estamos en la etapa de diseños. La primera etapa desde la María, desde el sector de la vía Armenia-Kalarca, hacia la salida del terminal del sector de Malibú. Está avanzando toda la etapa de diseños, ya se hizo la etapa de topografía, se hizo una inspección ambiental y un levantamiento ambiental. Toda la sostenibilidad es prioridad, por eso cambia el nombre del río a los boyacanes, por toda una serie de elementos naturales que hay en el corredor porque estoy seguro que se tienen que visibilizar. Y se le está adicionando el sector desde la María hacia la avenida Chagualá, o sea, hacer todo un corredor que une las tres vías nacionales. Y así generar empleos. Se espera que este año se culminen dichas obras. Gracias. 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 Gracias.